Vamos con los ingredientes de nuestra primera receta con ese pollo frito japonés. Tenemos por aquí una hermosura de contramurlos de pollo. Están deshuesados, pero fijaos que llevan la piel. Y es importante dejarle la piel. Pollo de alimentación certificada, un pollo sanote, con un buen sabor. Y de esa manera la piel también es sana y se puede dejar muy crujiente. Y por eso la dejamos, porque el objetivo es dejar la piel como un torretno, o casi. Y luego la salsa y marinada que acompaña. Va a ser hecha a base de jengibre, ajo, partes iguales, rallaremos y que salga más o menos la parte igual. Unas 6 cucharadas de salsa de soja, vino blanco, pimienta negra y con eso lo tenemos listo. Así que sin más, vamos a darle caña al tema. Lo primero de todo, vamos a mezclar los ingredientes de nuestra marinada. Así que tenemos por aquí, fijaos, vino blanco. Es una pasada esta receta, de verdad, es altamente adictiva. Si os gusta el pollo frito, que yo creo que rara vez encuentras a alguien a quien no le gusta el pollo frito, otra cosa es que debamos comerlo con mesura. Pues no puedes comer pollo frito todos los días. Frituras, conveniente, lo que dicen todos los nutricionistas, dietistas, dos veces al mes. Fijaos, somos un país de frituras. La verdad es que esto no lo saltamos a la torera, pero esto es lo que nos dicen, que debería ser. Pero eso sí, cuando comas fritura, cómela bien hecha y cómela lo mejor posible. No te comas unas papas bravas congeladas, hazme el favor, porque te estás quitando una de las dos veces, o tres o cuatro, que puedes comer fritura al mes y estás gastando tu comodín de la fritura, vamos a llamarlo así, en una fritura chavacana y macarra. Así que come buenas frituras cuando lo hagas. Bueno, ponemos, más o menos, fijaos, son partes iguales. Es de salsa de soja, salada, no es dulce, y de vino blanco. Ponemos también pimienta negra en la medida de la pena limonera, es decir, como si no hubiese un tomorrow, o un mañana, perdón. Unos 20 giritos de pimienta negra, que diréis. ¡Qué barbaridad! No os preocupéis, que luego ayuda. Es un potenciador del sabor la pimienta negra. Y vamos a poner partes iguales de jengibre rallado y de ajo rallado. Como siempre, no pelo el jengibre, o como casi siempre, y lo que hago es lavarlo y ya está, porque la piel, os garantizo que no molesta ni se nota para nada. Así que, mira, voy a rallar primero el ajo y luego rayo el jengibre, que así le quito un poquito ya de olor que impregna el rallador con el jengibre. Muy bien, rallamos por acá, dientes de ajo, por cierto, que no tienen nada de germen, con lo cual no van a ser muy fuertotes, y rallamos dos dientecicos de ajo. Y esta pasta de ajo, más la pasta de jengibre, más la salsa de soja, pimienta negra y vino blanco conforman una marinada maravillosa, marinada maravillosa. Me ha salido así, sin pensarlo, que le va a dar un sabor tremendo a nuestro pollo. Bueno, lo dicho, partes más o menos, no hace falta coger una cuchara, ni una pesa, ni medirlo, pero más o menos, a ojo de buen cubero, bonita expresión también viejuna, donde las haya, más o menos partes iguales de jengibre rallado y de ajo rallado. Y yo creo que así lo tenemos. Golpeamos, golpeamos un poquito estos ralladores, que por cierto son una maravilla, un gran inventazo de la cocina, ya sabéis que en la cocina van apareciendo aparaticos maravillosos que te hacen más fácil la vida. Y estos ralladores microafilados, que se llaman, son la bomba, que por cierto, la historia es curiosa. No sé si la he contado alguna vez, pero estos ralladores nacen de nuestro afán, el afán en que tenemos los cocineros de robarles herramientas al resto de gremios. Por ejemplo, las pincitas, pues son de cirujano, las pincitas de postureo tal que estas, son de cirujano. Las espátulas, aunque sean pequeñas o más grandes, son de pintor, son de paleta o de pintor, o son para allanar paredes, ya sabéis, por lo típico. El soplete, ¿qué usamos tanto? Pues de muchos gremios, menos del nuestro. Y estos ralladores se los robamos o se los cogimos prestados a los evanistas. Esos ralladores en principio eran destinados a la madera, lo que pasa es que los vimos y rallaban mucho mejor que el rallador troquelado de toda la vida, este de cuatro lados de cencerro, que para algunas cosas sigue yendo muy bien, y me sigue gustando, por ejemplo, para rallar tomate. Pero para rallar, por ejemplo, jengibre o chocolate o nueces, cosas que con el otro no se podía hacer, pues viene muy bien. Sacan unas texturas y unas virutas increíbles. O queso también, que sacan nubecitas de queso que prácticamente soplas y vuelan. Entonces, los fabricantes de estos ralladores destinados a la evanistería, dijeron, hombre, pues tenemos aquí un filón. Vamos a coger estos ralladores, les vamos a poner un nombre específico, los vamos a hacer de propio con otro diseño para que sean cómodos para los cocineros y que los usen para ello. Y otra herramienta que tenemos ahí, por ejemplo, mola mucho, la verdad es que la cocina te está pidiendo constantemente que le robes herramientas a todo el mundo, a todos los gremios. Bueno, por aquí al pollo, que me estoy liando, cogemos el pollo y lo vamos a cortar en dadicos más o menos de este tamaño. Aquí el tamaño importa, porque tiene que ser de bocado lo que nos comamos. Entonces, lo cogemos así, que os puede parecer un poco grande, tened en cuenta que luego encoge un poquito con la fritura. Pero este es el tamaño. Si me dices, es que tengo boquita de piñón, pues córtalo un poco más pequeño. Si tenés la boca de Julia Roberts, precioso por otra parte, pero es como un buzón de correos de apertura. Entonces, lo que tienes que hacer es coger y cortar casi por la mitad. Y con eso valdría, ¿vale? Yo que sí. Oye, preciosa boca. Julia Roberts seguramente nos está viendo que no se ofenda, porque Julia Roberts ve la pera limonera todos los días, como es normal. Bueno, por acá. El pollo con la piel. De alimentación certificada, si hay presupuesto, que es muy poquito más dinero y el resultado y el sabor se notan. Bueno, la piel va a dejar una textura crujiente maravillosa. Vamos a cortar todo el pullastre y lo vamos a dejar aquí, sumergido en ese spa de sabor. Pues más o menos una horita. Spa que coja sabor. Me he quedado cortando el pollo y me callo, ¿vale? Venga, ahora volvemos. Aquí está el pollico, sumergido en el spa, tranquilamente, absorbiendo sabores y también cambiando de textura, porque la salsa de soja con la sal más el vino blanco, aunque no lo parezca, van cocinando ligeramente el pollo. Bien, ahora vamos con la fritura, que también tiene su aquel. Bien, necesitamos harina de fritura, que es esta harina tipo semolosa, veis que es más amarillita y tiene trazos de grano, de trigo, un poquito más gruesos, entonces lo deja más crujiente, aquello que toca. Y luego tenemos por aquí maicena. Y ponemos partes iguales de maicena y de esta harina semolosa. Muy bien. Mezclamos por acá y con esta combinación lo que obtenemos es una especie de harina para fritura todavía más crujiente, porque la fécula de maíz, la maicena, cuando toca la fritura se queda todavía más crujiente, hace como una especie de puntillas súper guay. Mezclamos muy bien ambas partes y como el pollo ya tiene el punto de sal y todo el sabor que necesita, lo que además tiene es una humedad que va a hacer que agarre este rebozado. Así que nos ponemos cómodamente. Cuando hacemos frituras y más con un aceitito caliente lo que tenemos que hacer es trabajar cómodos. Entonces si hay algún obstáculo lo quitamos de en medio. Quitamos esto para acá y nos hacemos un caminito bueno. Cadena de montaje. Muy importante, sobre todo si tienes pocas horas de sueño. En las cocinas lo hacíamos muy a menudo. Si te desordenabas todo acababas friendo la harina, comiéndote el pollo y echando el aceite donde no debías. Entonces cadena de montaje muy sencilla. Pollo, harina, aceite, papel. Ya está. Y luego boca. Lo que pasa es que aquí hay doble fritura. Recordad que os he dicho que lo mejor de esta fritura es que es una doble fritura. ¿Qué conseguimos con la doble fritura? Textura más crujiente y aunque parezca mentira y aunque parezca contradictorio está menos aceitoso. Aquello que fríes lo puedes hacer con pescado, verduras y también con el pollo. ¿Cómo no? Cogemos con una araña, escurrimos muy bien el líquido. Conserva bastante la humedad, con lo cual es suficiente para que esto agarre bien. Pero escurrimos el exceso de líquido y vamos poniendo por aquí. Dejamos caer así un poco salteadito. Y vamos a freír primero a una temperatura media alta. El aceite tiene que estar caliente, manón tropo. Porque esta primera fritura de lo que se trata es de que cocine el pollo, no de que lo deje crujiente. Es un poco como la fritura de las papas bravas. Básicamente lo mismo, que ya sabéis que primero se confitan, aquí el fuego va a estar en un primer momento un poquito más fuerte y después se vuelven a freír en un aceite ya súper caliente. De esa manera quedan cocinadas, untuosas y crujientísimas por fuera. Pues aquí lo mismo y más con la piel del pollo, si no la piel se quedaría blandengue y al fari no le gustaría nada. Así que cogemos por acá, con las pinzas máximas de postureo, espera que las voy a quitar, que estas pinzas para hierbecitas y tal están muy guay, pero cuando tienes que freír cosas así, las pinzas de hielo, que ya sé que no son tan instagramers, que no molan tanto, que no son tan de foto, pero funcionan mucho mejor porque coges con seguridad el alimento y lo dejas también y lo recoges con seguridad. Así que ponemos por aquí, mirad que el burbujeo no es salvaje, por supuesto el aceite no humea, que eso sería un fallo gordo y vamos poniendo. Tened en cuenta también que la temperatura del aceite cuando pongas cositas va a ir bajando un poco. Sacudimos el exceso de harina, ponemos por acá, vamos friendo los trozos y dejamos más o menos este primer viaje unos 5 minutitos. Cuando veamos que está dorado, sacamos, secamos, dejamos reposar y luego subiremos el aceite para dar la segunda fritura que nos va a dar el éxito y el toque crujiente, que para mí es lo más importante. Espero haberme explicado bien. Y mira que cocinan bien y hacen cosas curiosas, como por ejemplo este pollo frito. Bueno, estamos con la segunda fritura. Lo que he hecho es coger el pollo, que aquí está con la primera fritura y que por cierto no tiene muy buen aspecto, está, pues claro, está blandito y lo que hacemos es colar el aceite sucio, que por eso he cambiado de olla. Lo colamos porque la primera fritura desprende bastante. Lo colamos, ponemos el aceite a toda pastilla y volvemos a meter el pollo. Este es el primer viaje. ¿Y qué es lo que sucede en esta segunda fritura? Pues sucede lo que tiene que suceder, que la piel sufla. Mirad, mirad. Vamos a intentar coger este trocito. Mirad este trocito, a ver si no me quemo. Como ahí la piel está inflándose. Queda como un torreznito de pollo maravilloso. Queda súper crujiente, tostado y lo que os decía, menos aceitoso. Es la técnica de las patatas fritas, de las papas bravas. Primero un poquito más flojo y luego un poquito más fuerte. Y de esa manera conseguimos un pollo maravilloso. De hecho, de hecho, esto nos valdría para avanzar un poco de faena si quieres, pues por ejemplo, hacerte la comida y dices tú, hago esta primera fritura, me lo dejo ahí y a la hora de comer frío, a fuego fuerte y sirvo. Y de esa manera te comes el pollo. Súper crujiente, calentito, piel atorreznada. Ay, me estoy excitando, la verdad. Cogemos por acá el pollo. Cuidado que peta, me ataca el aceite. Y eso sí que no puede ser, María Teresa. Sacamos que ahora ya está bien dorado, crujiente y cocinado por dentro. También importante que son contramuslos que les cuesta un poquito más que la pechuga. Escurrimos muy bien con la araña, una herramienta maravillosa que imita el cestillo de una freidora. Y ahora cogemos con las pinzicas y terminamos de freír el pollo. ¡Qué auténtica maravilla! Pollo frito bien hecho, ¿nos creéis que es fácil de conseguir? Bueno, ya estáis viendo que sí, pero no es fácil de encontrar. Que hay muchos sitios, pues hombre, que esta doble fritura cuesta un poquito más de trabajo. Pero ahora que ya sabéis el secreto, todos podéis comer un pollo frito estupendo. Cogemos por acá, segunda tanda. Obviamente cambiamos el papelico para que esté bien limpio. Uy, este churrasquito de piel va para adentro. Bueno, meneamos y vamos al lío con los acompañamientos. Lo que vamos a hacer es coger por acá, tallo de cebolleta. Picamos así, bien finito, porque esto lo vamos a poner entremezclado con el pollo frito para encontrarnoslo y que nos dé un toque de frescura bien guay. Además, cogollos. Los cogollos van a ser de cubierto. Ya sabéis, esa técnica que nos gusta, así rollo coreano, que consiste en coger cogollicos, hojas bien crujientes, amplias, en los que quepan dos o tres trozos de pollo, para ir comiéndolo tipo burrito, o tipo taco, mejor dicho, mexicano, para que le dé también un toque de frescura. Al final estamos comiendo una fritura, es pollo frito, es contundente, es sabrosón, pero si le pones cosas fresquitas entra mucho mejor. Una cosa que a mí me gusta mucho, rodajica de limón también. Yo soy de los que a los calamares a la romana, por ejemplo, siempre les ponen chorraíta de limón, que sé que a mucha gente les parece un crimen, pues a mí me encanta. Y no voy a dejar de hacerlo porque así los talibanes de la fritura te llegan, no, que le matas el sabor. Pues a mí me gusta, oye, y creo que a mucha gente también estará de acuerdo conmigo. Además, toquecito picante opcional, pero para mí suma. Salsa siriacha, ya sabéis, esa salsa de vinagre, ajo, chile, sal y azúcar, a veces lleva algún ingrediente más, pero esos son los básicos, que le dan un toquecito picante y maravilloso. Oh, esto está listo. Apagamos motores. Escurrimos bien el pollo. ¡Oh, qué auténtico escándalo! ¡Qué visión celestial! El rey del pollo frito, a partir de ahora, está en la pera limonera. Y en vuestra casa también, que tenéis la receta. Sacamos esos últimos trocicos. Escurrimos muy bien. Y venga, vamos a emplatar. Que el hambre encorre, hijos míos. Secamos muy bien, meneamos. Vamos a prepararnos todo esto muy bien. Y vamos a hacer un emplatado a la altura de las circunstancias. Pinzas. Llenamos un buen barquillo, un buen cucurucho, una buena fuente, lo que sea, de pollo frito, con montañita. Como si quisiésemos recibir a un embajador con una pirámide de pollo frito carague. Ponemos por acá, la piel, qué aspecto tiene. No sé si estáis viendo las gorgolletas que se hacen en la piel, pero, vamos, tiene una pinta maravillosa. Y estáis viendo, además, que el pollo no brilla, no tiene ese aspecto grasiento, porque la grasa se ha quedado en la fritura y luego en el papel. Así que, menos grasa para el cuerpo. Yo creo que me voy a plantar aquí con este trocito, que no quiero jugármela tampoco. Ponemos por encima el tallo de la cebolleta. Vamos a soltarlo muy bien. Y vamos a poner por encima para que nos vaya apareciendo a medida que cogemos. Venga, tallo de cebolleta por acá. Muy bien. Ponemos también por aquí, por los cogollicos, que nos aparezca. Perfecto. Monta y cabe. A continuación, ponemos herriracha. Unos toquecillos, unos hilillos de herriracha. Ponemos también sésamo tostado. Perfecto. Y colocamos por aquí, como quien no quiere la cosa, una rodajita de limón para echártela. Y ahí lo tenemos. Un maravilloso pollo frito japonés que os va a dar el éxito. Y sé que muchos de vosotros ahora estaréis con dudas. ¿Cómo se come esto, Iranzo? La centralita de la pera limonera está colapsada. Que diga cómo se come, que haga un unboxing, una demostración. Pues no pasa nada. Aquí estoy yo, me sacrifico. Y vuestras palabras, vuestros deseos son órdenes. Ponemos cogollo. Ponemos también un poquito de herriracha allí. Unís unos hilitos de herriracha. Ponemos el tallo de la cebolleta. Vamos a hacer el kit completo, ¿eh? Sésamo. Y unas gotitas de zumo de limón. Abrís la boca. Como si fueseis la mismísima Julia Roberts. Qué guapitona es. Y para adentro. Buen provecho. Pollo karage. Pollo frito japonés. Mmm.